M.C. llevará un conjunto de iniciativas al próximo Pleno Municipal para impulsar la recuperación del patrimonio de Cartagena. La formación cartagenerista critica la mala gestión de los gobiernos del PP y el PSOE. La nación de la que les hablo se produce en todas y cada una de las concejalías de este ayuntamiento. La conocida como Caostejón ha demostrado que su única ocupación es pelearse con las facciones de su partido que no la apoyan y seguir colocando sillones con pegamento para respaldar a sus acólitos. Han criticado que las obras del anfiteatro romano y el monasterio de San Ginés de la Jara están paradas y que no se ha hecho nada en el cine central, en el solar anexo al Muram o en la Casa del Niño. Lamentan el despolio en algunos inmuebles por la falta de acción de la Administración. Los bienes de interés cultural que permanecen cerrados a la visita pública sufren un mayor riesgo de expolio, cosa que ha sucedido con la Catedral de Cartagena, con Villa Calamari y la Casa del Teólobo que al permanecer cerradas a la visita pública, ustedes mismos en la prensa han denunciado en numerosas ocasiones que son bienes de interés cultural expoliados. La formación cartagenerista además ha criticado que las musas halladas en el foro romano viajen a Madrid y Murcia sin apenas haber sido expuestas en Cartagena. Tenemos un yacimiento que es típicamente de Cartagena y que lo que deben de venir es, una vez que está restaurado, a traerlo a Cartagena. Yo puedo entender que el man quiera verlo, que el man quiera catalogarlo y que se pase unos días en Madrid, pero que después tenga que volver y antes de volver, como no tenemos seguramente el paypal de venir el hecho, pues tiene que parar en Murcia durante dos meses. Hombre, bien estaría que llegara a Cartagena y que los habitantes de la ciudad de Murcia y del resto de la región, pues venirán con normalidad a visitarlo, igual que vamos nosotros a su Museo de la Huerta. El concejal de Cultura y Patrimonio insiste en que la exposición itinerante de las musas significará una gran promoción para el futuro Museo del Foro Romano.